Alianza Lima habría comprado el pase del delantero venezolano Yeriel de Santis, proveniente del Boa Vista de Portugal. Medios de ese país dan por hecho que el club blanqueazul habría fichado al jugador que no ocuparía plaza de extranjero al tener raíces peruanas. Aquí en Tiempo Suplementario te contaremos la historia del prometedor atacante que podría romperla en la Liga 1. Yeriel Nicolás de Santis, Córdoba, nació en el Callao, Venezuela el 18 de junio de 2002. Su padre es italiano y su madre peruana, por lo que cuenta con triple nacionalidad. A los 6 años, sus padres lo inscribieron en la Academia Campeones del Callao, donde jugó hasta los 15 años, para luego pasar a la Academia Chicos de Guayana, donde permaneció solamente 6 meses. Y es que fue observado por el técnico Noel San Vicente en Puerto Ordaz. Y lo convenció a ir a las Inferiores del Caracas, el equipo más importante de Venezuela, donde con apenas 16 años logró debutar en Primera División. En Inferiores empezó como lateral derecho, para luego ser probado como delantero, donde la rompió, aprovechando así su metro noventa de estatura. Esto le valió para ser convocado en 2019 a la selección venezolana sub-17 para disputar el sudamericano de Perú. Y desde el primer partido demostró su capacidad goleadora. Y es que anotó un hack-trick a Bolivia, llamando así la atención de todos y despertando el interés de varios equipos europeos. El 9 de octubre de 2020, con tan solo 18 años y 40 días, fue fichado por el Boa Vista de Portugal, entrando así a la lista de los tres futbolistas venezolanos más jóvenes en pasar directamente el fútbol local al viejo continente. Primero sería asignado a la filial, con el que disputó 11 partidos. Y en la temporada 2021-2022, formaría parte del primer equipo, jugando 18 encuentros y anotando dos goles en la máxima categoría portuguesa. Con la intención de tener minutos, el 18 de agosto de 2022, fue cedido al FC Cartagena B del Ascenso Español, donde disputaría 26 partidos, convirtiendo 11 goles con el cuadro blanco y negro. Ese mismo año, fue convocado a la selección sub-23 de Venezuela para disputar el torneo Maurice Revelo, antes llamado Esperanzas de Toulon, donde llegaría a disputar la final con la Vinotinto, perdiendo 2-1 con la anfitriona Francia. Ahora, la gran pregunta es, ¿puede De Santis jugar por la selección peruana, ya que tiene la nacionalidad por su mamá? Y la respuesta es, sí, pero el jugador ha declarado en reiteradas oportunidades que se siente venezolano y que solo jugaría para esa selección. Además, tiene como máximo referente a Salomón Rondón y expresó que su deseo es superar en goles al actual jugador del Pachuca de México. Ahora tendrá un nuevo reto en Alianza Lima, donde buscará hacer historia. ¿Le alcanzará para ser convocado a su selección? ¿O cambiará de decisión y jugará por Perú? Te leemos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, que eso nos ayuda a que esta familia siga creciendo, y activar la campanita de notificaciones porque estaremos trayendo más contenido para el canal. Un abrazo de gol para todos.